Venga muchachos, esto es La Cura y Amor. ¡Ánimo! Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay, no puede ser, comadre! ¡La policía, la policía! ¡Llegó la policía! ¡Sí, señor! 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 ¡Sale Claudia Wilson! ¡Deja en paz el celular! Y llegó la policía, te vamos a arrestar, te vamos a arrestar, por andar de maricón. Y llegó la policía, te vamos a arrestar, te vamos a arrestar, por andar de maricón, por andar de maricón. ¡Te vamos a arrestar! ¡Órale, sóbase a la patrulla! ¡Ay, no, señor justicia! ¡Señor policía! ¡Señor gendarme! ¡No me diga eso! ¡Tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo, chito! ¡Jefe, háganos un paro! ¡Ahí le voy a una feria, sale! ¡Somos del grupo La Cura y Amor! ¡Qué feria, ni qué nada! ¡Súbanse a la patrulla los dos! ¡Ahí voy para allá, mijo! ¡El comandante! ¡Ya sé! ¡Es mi amiguis! ¡Apúrate, pues! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Sofla, sopa, viento! ¡Tortillas! Y llegó la policía Te vamos a arrestar Te vamos a arrestar Por andar de maricón Y llegó la policía Te vamos a arrestar Te vamos a arrestar Por andar de maricón Por andar de maricón Te vamos a arrestar Y a la barandilla Te vamos a llevar Junto con el Chito Que me encanta Ya ves, comadra Por andar de miona Te lo juro Que ya no lo vuelvo a hacer Ah, bueno Un, dos, tres Bye Bye, Inge El Melas, mi novio El de los botancitos Oye, Novelias Tira, 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 tira